Y yo sé que tú no te lo mereces Y que juramos que sería para siempre Maite Rivero, la cantante cubana, llegó a Medellín para promocionar su primer sencillo titulado Así no se toca a una mujer El tema es bastante controversial porque te habla de una mujer que le dice a su esposo Que la sepa amar, que la sepa valorar, que la cuide, que la mime, que si no lo va a hacer que ella lo va a dejar Y eso creo que lo estamos viendo en la sociedad todos los días La cantante compartió con nosotros sus planes inmediatos Lo que viene muy próximo va a ser un tema más tropical, se va a llamar Parrandera Es un tema bien bonito porque es de un compositor de Cali Y ya cuando llegue a Estados Unidos pues entonces lo grabaré Y empezaremos la promoción por acá también, por Colombia Porque tiene cosas de Colombia, tiene una fusión bien bonita Maite Rivero sigue trabajando en su género balada pop para cautivar al público con su sentimiento No se toca a nadie No se toca una mujer CC por Antarctica Films Argentina